y muy buena gente acá en el botón 999 en un nuevo el país de the building of isaac rabbit y buena gente este juego realmente pasó un par de cosas con este juego por qué porque yo estaba jugando en quise jugar mi primera partida porque ayer me lo terminé de comprar en hoy grabé mi primera partida y ese vídeo simplemente se borró no lo encontré más y yo conté de que iba a jugar esa primera partida del modo historia que acá está y iba a seguir con estos desafíos que son bastantes y me dijeron que ni siquiera hacía falta porque yo comenté que iba a subir este juego pero me dijeron que ni siquiera hacía falta que que me completara con lo que sería básicamente el modo historia para poder jugar los desafíos así que vamos a empezar como con el primer desafío que sería pitch black para empezarlo no no me dio el tema de historia lo que juegues fue muy poco y voy a empezar con los desafíos así que nada no me digas que el desafío va a ser nada perfecta nada el desafío va a ser sería sería estar jugando en la oscuridad realmente no no jugué mucho este juego porque realmente este juego me gusta tengo que decirlo me gusta pero realmente jugué lo justito no estoy muy bien adaptado a los controles que también son bastante bastante complejos uy genial que también son bastante bastante complejos pero tampoco es un pro en este juego a ver que me cae acá esto que es tampoco me sé los trinkets que hay muchísima gente que sabe todo que se acuerda en memoria todos los trinkets yo no solamente no juego porque el juego me gusta y es un juego que me compré que realmente tenía ganas de subir no no hay mucho misterio en esto a ver vamos a hacer que las bombas son llaves sería bueno en ese trinket lo conozco estaba en el grato flam que estoy pensando que ya comenté todo en la anterior gameplay pero recién me terminó acordar de que la anterior que no subió así que yo también jugué el grato flam que como que el grato flam es este juego tren con muchísimas novedades tren nuevos enemigos esas salas ampliadas no no quiero el que no el vos todavía en esas salas ampliadas que realmente me molan mucho hoy que dice a no hay perfecto y también nuevos trinket casi todos los trinket son nuevos en todo eso lo que todavía no vi nuevos son los bosses o si cierto que estas cositas como que las tocas y te hacen un punto de salud y se vuelven a regenerar realmente son gratis y que era gratis y por lo menos tengo bombas a ver me dijeron que podía hoy si se ve con luz ahora también me dijeron que podía algo que podía hacer era como reventar las las paredes para conseguir salas ocultas y todas esas cosas yo realmente no no sé mucho de este juego yo ya les conté yo lo expliqué muchas veces los justitos sé así que vamos a matar estas moscas molestas y también vamos a matar a este tipo que está molestando ah ahí no no esta cosa da mucho daño ahí perfecto a ver y me dijeron que podría estar por acá voy a por la bomba me voy a ver si vamos ven estos son uy si la sala de corazones bueno en realidad si vi en el anterior gameplay conseguí la sala de corazones pero con consiguiente a la sala de corazones pero en ese momento no sabía que era hoy me voy a tener que volver porque perdí una vida así que ya que estamos acá puedo agarrar así de una ahí perfecto y salimos de la sala de corazones realmente esta sala me va no me voy a volver de vuelta no tengo ganas a ver vamos a ir por acá seguimos y a ver esperen que está por acá a ver voy a poner otra bomba voy a probar suerte no sé que estaba bueno no podemos tentar la suerte así que vamos a ir a con el boss y ya vamos a llegar a la segunda parte uy me encanta como estos lúmenes que dan los dingles uy esta caquita cuando estábamos jugando el lo que sería mi primera partida del modo historia pero no no fue súper mal con esto con este monstruo ahí perfecto toma uy es que lo peor es que acá no veo los corazones uy pero chaval a ver vamos a darle ah 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 ahí 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 tenés toma no no le di no le di no le di vamos na pero dios mío se han matado una caquita curse of darkness no encima que estaba bien que me encontré en la sala de corazones pero estas cojitas las odio son como como malas son malísimos o no porque se la volaron con esta caquita pusieron un monstruo de caca un monstruo de moñiga como se le diga en su país pusieron de todo se obsesionaron tenían diarrea los chavos no conocían en este juego ahí perfecto a ver vamos a cruzar por acá uy 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 ahí ah no se lo que quedan a veces quedan estos corpitos ahí perfecto y comemos una bomba vamos a explotar acá no parece que la posición es mal ah no perfecto si si mapa del hombre muerto acá hola eh se las come no sabía eso que troll pues vamos a explotarlo chau quien te quiere jajaja touchfuss dishkick eh no no se que hey soy nano soy un elite y corro más rápido no o me pareció a mi de una a ver sale el trinket al stat up uy tengo vaya cabecita tengo que esto sería uy estas cosas dan pinches a ver vamos a ir directamente a agarrar a salvos dingle no esta caquita se me tocó 30 veces uy si por lo menos tiene lumen bueno yo le digo lumen uy 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 como le dio la caquita venga muere 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 de vuelta uah ahí uy como que hago más daño mírenme soy pro ahí toma 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 a ver no uy que suerte ahí muere caquita muere 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 ah y como que tengo más como más alcance vamos perfecto matamos a la caquita y matamos a sus cómplices bueno que serían sus cómplices uy esto esto me había tocado antes cuando grabé el anterior gameplay pero no me acuerdo muy bien que era ah si esto que me hacía que dispare más rápido y que tenga más maldad todas esas cosas a ver terminamos como ah son como 5 niveles ah si ahora lo pateé ah bueno vamos a saltarlo no soy lo que lo salté y no vieron el primer video curso of darkness acá no voy a entrar porque no sé cuántos corazones tengo sinceramente porque claro no me deja ver a ver uy estos monstruos me acuerdo que no son nuevos acá hay un lumen a ver podemos entrar por acá uy ah uy es como un laberinto que onda que onda ah por suerte tengo más daño ahí toma 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 también voy a parar a ti a ver no ah me pierdo acá agarro esto y uy no ahí podía agarrar dos bombas pero wey vamos a correr por acá y venimos por acá ah perfecto nada justo acá voy a ver pasamos por acá justo acá que tenía bombas muchísimas ahora necesito bombas no no hay nada uy no sabía que tenía estos corazones esos corazones como que hacen que todos los enemigos mueran cuando muere 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 ahí perfecto acá tenemos luz acá están los lumen yo le digo lumen uy sí salas ampliadas me encantan estas salas ah no esta fue la que tocaron cuando estábamos jugando en modo historia que nos mataron ah muere muere yo también muere a ver vení por acá uy el boss monstruo este es el más fácil cuando yo jugué para mí uy pero esto es la oscuridad no sé si puede ser no sé si lo puedo comparar como la última vez que jugué ahí muere uy ah perfecto no es que el monstruo es terrible la oscuridad realmente sé porque no sabes donde te cae tenés que moverte constantemente a ver muere 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 güey que hay gente que realmente también voy a comentar todo lo que comenté cuando estaba jugando en modo campaña pero pues si le puedo nombrar en modo campaña es solo jugar una serie de niveles hasta matar a mamá y si básicamente sería un modo campaña de que lo que pude comentar en modo campaña fue que que no traigo tantos juegos indie porque realmente no es que los juegos indie no es que sean ni mi especialidad ni tampoco sería lo que más me guste subir ni tampoco mucho menos lo que más me gusta jugar me gustan pero si me da para elegir un shooter o un juego indie claro te elijo un juego indie ¿qué es esto? ¿qué es esto? si hay muchos trinkets a ver los voy a probar va speed down a ver si lock up hell tap y esta speed down no soy más lento wow a ver vamos a completar el nivel 3 jaja pobre chico pobre chavales a ver ven por acá curso of darkness no empezamos de vuelta ah no no empezamos de vuelta a ver venimos por acá uy no no esta calavera no esta calavera era la que teníamos que no esta no era no no era era la que teníamos como que perfecto empezamos acá de vuelta por lo menos no es por lo menos no empezamos todo nada pero no no me jodas que empezamos todo uuuu ¿qué es eso? uuuu toma ay no 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 uuuu no pero dios mío ¿qué es eso? ahí perfecto vamos con steel con steel a ver no acá nos faltan los las cositas acá no voy a entrar porque como ya le dije no sé cuantos corazones tengo sí son las ampliadas me encanta les estás hacer las ampliadas no estaba el segurato flam me molan bastante a ver uy muero 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 ay 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 vamos por acá corremos corre 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 acá sale del ítem ¿qué es esto? hey what's up for life hey ¿qué es esto? hey un compañero hola compañero ven sígueme a ver sigamos por acá y por acá uy para por acá podría solar solir estar solir what the fuck qué onda a ver vamos a matarles matarles estas cosas no sé por dónde estará la sala del boss pero pero en el cuanto yo diría que vaya no 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 uy no sé lo que es del fuego el fuego eterno que hace que va morimos y seguimos no me importa yo sigo igual yo soy muy duro ahora vamos a matarla uy ah ay no muere 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 ahí perfecto ahí muerto este muerto este muerto este también a ver este muerto uy es que estas cosas le tengo un miedo terrible porque explotan aparte de ser muchísimas explotan y le voy a meter una bomba ya no que hice me lleve puesta la bomba a ver no ahí uy y otra cosa ahora que estamos hablando del juego indie de los tipos de juego antes de esto les recomiendo que también aparte de bueno aparte de todas las series que estoy subiendo al canal les recomiendo que también vean The Wolf Among Us porque sé que que no es una serie que todo el mundo ve pero realmente está muy muy buena los invito a verla vamos a ir what the no que onda como que tiro esto y lo tiro también por detrás no me mola un montón sale el sacrificio a ver voy a jugármela perfecto sale el sacrificio ganamos ya la una y nos vamos sé que ya me sale porque tampoco que sea tan noob que me tire para jugar sin que sea investigada nada no o sea investigué como ya le dije lo justo muere es que realmente me mola este objeto a ver vamos a destruir la caquita esta a ver si si nos da algo no más de nada no nos dio uy está el fuego eterno por acá así que me voy a correr yo le digo fuego eterno porque bueno es un fuego eterno no o sea no sirve mucho pero realmente o sea si están luchando contra muchos enemigos y te arrinconan como nos van a arrinconar esas cositas que como que cierran los ojos y después los abren que siempre lo hacen poner en en el mismo mapa sirve bastante a ver carta de tarot a ver vamos a usar uy aumento todo básicamente a ver no 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 ah ay 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 a ver morí y vamos a ver morí ahora perfecto ahora ya tenemos esto y podemos venir y ponerlo acá ahí perfecto eh uy que es eso yo primero voy a agarrar todo esto y ahora voy a bajar por acá no se muy bien que será eso pero eh que es esto que eh uy ah estos serían como los de gratoflam ah que anda con esto a ver doy medio corazón ah como que tengo que dar corazones a ver a ver llaves voy a gastar todas las monedas acá que es esto to the command a ver como que podemos elegir como comprar algo yo compraría esto o sea parece muy importante shark with blood cárgate con sangre eh no se que será pero deck of cards que será esto uy que bueno que está como que nos da carta de tarot no me quedo con este como que me hace aparecer cartas de tarot no o sea empezamos como todo de vuelta we vamos a intentarlo a ver vamos a seguir venimos por acá intentamos que no nos maten estas avispas we no se no se si se le avispas abeja o no se que a ver mueran 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 no es que realmente me gusta mucho esto como que me dan cartas de tarot por cada vez que se carga no vale es una bomba a ver a ver juramento ah sería como que invoco bueno no me importa o sea esto realmente no a ver vamos a matar a estos estas cositas y a este también porque como que cada vez que completo una sala me da un punto para sumarle a las cartas de tarot no pero como me mola esto de las cartas de tarot que es esto underplaker bueno no se que es yo voy agarrando todas las cosas por si pasa algo a ver seguimos con esto eh uy yo pensé que estaba al azar de todo ah que porque apareció un monstruo na bueno gente me parece que vamos a dejar el gameplay hasta acá no si si lo voy a dejar hasta acá y bueno espero que le haya gustado el gameplay no lo pudimos terminar seguro que mañana lo voy a terminar eh bueno mañana no ahora por ahora lo voy a terminar eh pero antes quiero jugar una bueno no no si me arrepiento me parece que voy a jugar como un intento más y si logro pasar el nivel perfecto lo dejamos ahí o si no bueno ahí si que decidirá otra cosa a ver inyección poison touch que será eso no lo sé yo lo cojo igual a ver lo voy a poner no acá no puedo a ver no a ver que hay por acá me marca como que hay algo no no hay nada poison touch que será eso bueno a ver venga vamos a seguir un rato más como yo les dije vamos a seguir no es que esto realmente es jugar en la oscuridad no hay algo que uy los toco y como que les doy veneno a ver matamos moneda moneda a ver cruzamos por acá uy 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 donde está donde está ahí le matamos carta de tarot and hanged the man a ver uy como mola a ver voy a meter acá los anelite reserver range bam que es esto que es esto uy como que tengo una bomba no me gusta mucho esperen que antes voy a destruir el juego que siempre es buena opción a ver tengo que tener muy ah igual gente vamos a dejar el gameplay hasta acá den like comenten suscríbanse para más acuérdense de compartirlo con sus amigos y me ayudan a crecer ah igual gente me parece que vamos a ir mañana adiós chao I I I I I I Gracias.